¿Qué tal amigos? Les saluda José Perales, el fabricante de calzado y ropa deportiva Charlie firmó un contrato con André Pierre Gignac, este jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León aunque los detalles financieros no se revelaron. Con esto la firma mexicana va a diseñar los tachones que va a utilizar el delantero francés así como también una línea de ropa para él. De cierta manera pues pudiéramos decir replicando lo que hace por ejemplo de manera más visible Nike con Michael Jordan pero hay que recordar aquí que por ejemplo Gignac antes estaba patrocinado por la firma alemana Adidas pero en los últimos años Charlie ha cobrado mucha presencia en el fútbol sobre todo de la Liga MX pues actualmente ya están vistiendo a muchos equipos, de hecho son los que más presencia tienen en la Liga MX con Santos, Pachuca, Necaxa, Cholos, Atlas, Querétaro y Atlas. Charlie hay que decir que es una empresa que fue fundada en 1949 en León, Guanajuato. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba en bajos emperales y en Facebook y YouTube me encuentro con mi nombre.